Muy bien, estamos de regreso después de nuestro descanso de Semana Santa. Ahora vamos a iniciar el capítulo número 8 del libro de texto que corresponde a la mecánica del medio continuo. Y nuestro primer sistema, nuestro primer caso de estudio es la ecuación de movimiento de una cuerda en vibración. Entonces, antes de empezar, sí quiero enfatizar que básicamente vamos a deducir la ecuación de onda que describe el movimiento ondulatorio o la propagación de las ondas en diferentes medios. Nuestro medio acá va a ser una cuerda, podemos pensar que es como una cuerda de guitarra o una cuerda de piano. Sin embargo, la ecuación que vamos a deducir tiene una aplicación tan general que probablemente es una de las ecuaciones más importantes de la física. Su deducción y sobre todo su método de solución es uno de los procedimientos más importantes que ustedes pueden aprender en su carrera de licenciatura. Entonces, por eso yo les recomiendo que pongan mucha atención a esto que vamos a hacer con la ecuación de onda porque así como lo vamos a aplicar acá, el mismo método es válido para muchas otras ecuaciones que van a encontrar en diferentes áreas de la física. Entonces, ¿de qué se trata la ecuación de movimiento de la cuerda en vibración? Bueno, entonces veamos algunas consideraciones generales. Entonces, primeramente nuestro sistema es una cuerda que vamos a asumir que está sujeta en dos puntos, un punto inicial al lado izquierdo y un punto final al lado derecho. La vibración ocurre en el plano vertical. Entonces, en esta primera figura la línea horizontal denota la posición de equilibrio, es decir, una cuerda tensada a la cual simplemente no se mueve, está en perfecto reposo. Luego nosotros podemos inducir vibraciones en esta cuerda, ya sea que le pegamos o la frotamos, como en el caso de un violín, por ejemplo, y estamos asumiendo que estas vibraciones tienen más o menos esta forma que vemos en esta otra figura y que sucede en el plano vertical. Entonces, el plano vertical es, en este caso, pues el plano de la pantalla, o la superficie donde ustedes están viendo esto. Y este movimiento, ¿verdad?, ocurre únicamente en un plano, únicamente. Luego vamos a asumir que la longitud de la cuerda es fija, es decir, la longitud está dada por la distancia entre sus dos extremos. También vamos a asumir, en este caso inicial, que la cuerda está fija en los extremos, es decir, la cuerda se puede mover en toda su extensión, pero sus dos extremos, inicial y final, se encuentran fijos. También vamos a asumir que la vibración, o bien la amplitud de la vibración, es pequeña. Es decir, que estas ondulaciones que nosotros vemos acá, que para propósitos visuales en la figura, pues están bastante amplificados, son en realidad pequeñas vibraciones alrededor del punto de equilibrio. De nuevo, la mejor manera de pensar en esto es como si fuera una cuerda de guitarra o una cuerda de piano, en donde la cuerda vibra, pero no es que vibre de manera muy violenta, ¿no? Es decir, esta amplitud de oscilación no es muy grande. Y entonces, tanto la cuerda en reposo como la cuerda vibrando mantiene la longitud L, que le vamos a llamar. Y la otra suposición es que este movimiento de vibración sucede de tal manera que cada punto de la cuerda, cada partícula que compone la cuerda, oscila básicamente de manera vertical. No hay ningún movimiento horizontal que vayamos a considerar. Entonces, toda la vibración que vamos a estudiar es básicamente el movimiento coordinado de diferentes puntos de la cuerda, pero cada punto únicamente tiene un movimiento que va a ser vertical. Es decir, de arriba hacia abajo. Y estas son las consideraciones que debemos tener en mente. Y adicionalmente, la otra consideración es que si la cuerda está tensada entre dos extremos, ¿verdad? No está floja, por decirlo así, sino que tiene una tensión y eso pues le añade precisamente esa propiedad vibratoria a la cuerda. Y esta tensión va a ser constante a lo largo de toda su longitud. Entonces, la tensión en el caso horizontal pues es una fuerza que va a lo largo de la cuerda. Y cuando está en movimiento, vibrando, pues la tensión decimos que está dirigida precisamente en la dirección tangente a cada punto de la curva. Entonces, estas consideraciones hay que tenerlas siempre muy presentes porque son cruciales para el análisis que vamos a hacer. El análisis que vamos a hacer funciona siempre que estas consideraciones se cumplen. Si esto no se cumple, pues el análisis no es válido para el caso del acuerdo, ¿verdad? Todas estas condiciones tienen que cumplirse. Entonces, una vez que fijamos todas estas condiciones, definimos algunas cantidades relevantes, algunas variables que son las que vamos a utilizar. Entonces, para esto vamos a definir una función que se llama U. Esta función U es la distancia vertical desde la posición de equilibrio. Entonces, así como vimos en la figura anterior que nosotros tenemos este desplazamiento vertical de la cuerda, entonces lo que hacemos es introducir la cuerda en un sistema de coordenadas. El eje vertical es el desplazamiento vertical, tal como lo vemos en esta figura de acá. Entonces, cada punto de la cuerda, que acá lo vemos con puntitos verdes, va a tener un desplazamiento vertical. Entonces, esta figura que está acá es algo así como si le tomáramos una fotografía a la cuerda vibrando. Entonces, en esa fotografía es algo así como una instantánea y vemos la posición que tienen todos los puntos en ese instante determinado. Entonces, si nosotros medimos la posición como la distancia vertical medida desde la horizontal, que es la posición de equilibrio, a eso le llamamos U. Entonces, le podríamos haber llamado Y, ¿verdad?, porque es la distancia vertical. Sin embargo, vamos a ver que vamos a reservar X y Y como si fueran coordinadas. Aunque de eso también vamos a comentar un poquito más adelante. Lo importante acá es que la función que llamamos U, de nuevo, es la que mide el desplazamiento vertical de cada uno de los puntos de la cuerda, ¿verdad?, de esta manera. Y entonces, la posición de equilibrio, por ejemplo, la denotamos de esta manera. U, que es función de X y del tiempo, es igual a 0. Eso sería como la primera figurita que tenemos acá arriba, ¿verdad? Todos los desplazamientos en cualquier instante de tiempo son 0. La función U tiene un dominio y es válida en toda la extensión de la cuerda. Es decir, es válida para X mayor que 0 y menor que L. Es decir, la función U va a tener un sentido físico siempre que describa el desplazamiento del acuerdo. Afuera de ese intervalo no nos interesa que pase con la función U. Y luego, este es un punto un poco sutil. X no es una coordenada. Aunque nosotros tengamos el eje X acá, que denota la posición o la ubicación horizontal de cada uno de los puntos de la cuerda, realmente no es una coordenada porque no juega un papel para describir el movimiento de la cuerda. Sino que más bien juega el papel de un índice, como es el caso del índice Y, cuando nosotros decíamos la posición Y de la iésima partícula. Entonces, anteriormente al caso de la cuerda, nosotros hemos descrito movimientos de sistemas de partículas. Cada partícula la denotábamos con un subíndice y las coordenadas, pues escribíamos la coordenada con un subíndice y esa era, por ejemplo, la coordenada Y para la partícula 1, la partícula 2, la 3, etc. La cuerda, como tal, la podemos considerar como un sistema de partículas en el límite en que la separación de cada partícula es 0. Entonces, eso lo que hace es que la cuerda no sea un sistema de partículas, sino que sea un sistema continuo, en donde cada punto que nosotros imaginemos está ocupado por una parte de la cuerda. Entonces, en lugar de hablar de la partícula 1, la 2 y la 3, como serían, por ejemplo, estos puntitos, el punto 1, el punto 2, el punto 3, acá lo que necesitamos más bien no es un subíndice, sino una variable, que en este caso es la variable X. Entonces, X juega el papel ahora de denotar el subíndice de cada partícula, pero como es un sistema continuo, es como si X fuera un índice continuo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido decimos que X no es una coordenada, porque la única coordenada que nos interesa es la distancia U. Con esta distancia U, que es vertical, nosotros podemos ubicar un punto de la cuerda. X más bien nos sirve para saber a lo largo de la longitud en qué posición estamos, pero el desplazamiento que nos interesa, el movimiento físico, por decirlo así, lo describe la variable U. Y entonces, básicamente, lo que hacemos es hacer una transición, de decir, tenemos la posición Y de la yésima partícula, y eso depende del tiempo, ahora lo cambiamos a la función U, que depende de X y del tiempo, ¿verdad? Depende de X porque X nos dice a lo largo de la cuerda en qué punto estamos, y depende del tiempo porque los puntos están en movimiento, ¿no? Y el movimiento depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestra variable U, o la función U, que depende de dos variables, es muy importante, porque básicamente U describe la forma que tiene la cuerda en cualquier instante de tiempo, ¿verdad? Si nosotros especificamos el instante T, básicamente tenemos una U que depende de X, y esa función nos dice cuál es la forma de la cuerda para ese instante de tiempo. Entonces, como decíamos, ¿verdad? X nos dice en qué punto estamos, o de qué punto estamos hablando, perdón, y U entonces nos dice cuál es su posición, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos X y damos T, nosotros podemos encontrar cuál es el desplazamiento vertical de cada partícula, ¿no? Cada punto que conforma la cuerda en cualquier instante de tiempo. Y entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es de establecer físicamente cómo encontramos la función U. Bueno, entonces, estas son las variables importantes que entran en la descripción de nuestro problema. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de movimiento? Entonces, el análisis empieza de la siguiente manera. Nosotros tenemos la cuerda, ¿verdad? Y vamos a considerar un pequeño segmento de la cuerda. Entonces, en la posición X, ¿verdad? El segmento tiene una cierta longitud infinitesimal, ¿no? Que va a ser DX. Entonces, este elemento de cuerda, pues se encuentra precisamente entre la posición X y X más DX, ¿verdad? DX es la longitud que es infinitesimal de este pequeño elemento de cuerda. Luego, una cantidad importante que necesitamos definir es la densidad de la cuerda. Y esta va a ser una densidad lineal. Entonces, le vamos a llamar sigma a la masa por unidad de longitud. Entonces, M es la masa total de la cuerda y L es la longitud de la misma. De tal manera que sigma es la densidad lineal de la cuerda. Entonces, cuando definimos la densidad, podemos calcular cuál es la masa de este pequeño elemento de cuerda, ¿verdad? Entonces, la masa del segmento de cuerda va a ser simplemente la densidad por la longitud, ¿verdad? Entonces, sigma por DX es la masa de este pequeño elemento de cuerda, ¿verdad? Acá con color rojo. Entonces, de nuevo, esta es la masa de ese pequeño elemento de cuerda. Luego, necesitamos saber cómo especificamos la velocidad de un punto de la cuerda. Entonces, por ejemplo, la velocidad nosotros sabemos que es la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, como ya definimos que U es la posición, ¿verdad? Vertical, en este caso, de la cuerda, entonces la velocidad tiene que ser la derivada respecto del tiempo. Entonces, acá normalmente pondríamos DU sobre DT, pero como U ahora es una función de dos variables, entonces ahora utilizamos derivadas parciales. Entonces, la derivada de U respecto del tiempo es la velocidad. Entonces, encontramos en esta derivada parcial de U respecto del tiempo la velocidad de cada punto de la cuerda. Y como U es desplazamiento vertical, pues obviamente esta velocidad es en la dirección vertical, ¿verdad? Entonces, es importante este concepto de la velocidad de cada punto de la cuerda. Luego, otra cantidad importante es la pendiente en un punto de la cuerda. Entonces, nosotros vemos que en un instante determinado, pues la cuerda tiene una forma más o menos ahí senoidal, ¿no?, sinusoidal. Y nos va a interesar saber cuál es la pendiente en un punto, ¿verdad?, específico de la cuerda. Y eso nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que la pendiente de una curva está dada por su derivada espacial. Y entonces, acá, de nuevo, en lugar de poner DU sobre DT, pues utilizamos derivadas parciales, ¿verdad?, porque U depende de dos variables. Entonces, esta derivada parcial de U respecto de X nos da la variación de tal manera que es la pendiente de la recta tangente en cada punto de la cuerda. Entonces, esta cantidad también es muy importante entender su significado. Luego, lo que necesitamos es, lo que vamos a hacer acá es hacer un acercamiento, un zoom sobre el elemento de la cuerda. Entonces, voy a regresar a la gráfica anterior. Entonces, a este pedacito de cuerda lo vamos a graficar de manera especial. Vamos a hacer un acercamiento. Y cuando hacemos ese acercamiento, lo que queremos ver es cuál es la dirección de la tensión que actúa sobre este pequeño elemento de cuerda. Entonces, en la siguiente gráfica vamos a ver este mismo pedacito de cuerda, ¿verdad?, pero más grande. Digamos, de esta manera. Entonces, de nuevo, ¿verdad?, se extiende desde X hasta X más delta X. Y acá lo que vemos, ¿verdad?, de manera un poco simbólica, es la tensión dirigida a lo largo del punto tangente, ¿no?, en cada extremo del elemento de cuerda. Entonces, básicamente, si el movimiento es vertical, lo que hace que el elemento de cuerda se mueva es la diferencia de la tensión entre ambos extremos, que vemos que tienen diferente inclinación. Entonces, nos interesa saber cuál es la componente vertical de la tensión de la cuerda. Y eso, pues, es bastante fácil encontrarlo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos definir un ángulo, ¿verdad? Este ángulo va a ser o va a depender de la pendiente en ese punto de la cuerda. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos diéramos a la tarea de decir, bueno, a lo largo de esta línea tangente que tiene un ángulo de inclinación teta, se encuentra una pendiente. Si nosotros queremos calcular la componente vertical, ¿verdad?, sabiendo que la tensión es tau, que es constante, ¿no?, y es a lo largo de la cuerda, entonces la componente vertical va a ser simplemente la tensión por el seno de este ángulo. Entonces, por eso colocamos acá T sub u, ¿no?, porque es en la dirección vertical, ¿no?, pero tau sub u va a ser igual a la tensión tau, que es constante a lo largo de la cuerda, por el seno del ángulo teta, ¿verdad? Este ángulo teta que define la dirección tangente. Entonces, como habíamos dicho, ¿no?, el desplazamiento es pequeño, ¿no?, la amplitud de la oscilación es pequeña. Entonces, este ángulo teta es pequeño. Si el ángulo teta es pequeño, la función seno la podemos aproximar como la función tangente. Y eso es importante porque la tangente de este ángulo es directamente la pendiente de la curva en ese punto. Entonces, en este punto x que está acá, si nosotros calculamos la componente vertical de la tensión, resulta que esa componente es la tensión por la pendiente de la curva en ese punto. Entonces, esto es bien importante, ¿no?, saber cómo calcular la componente vertical de la tensión en un punto, que resulta ser simplemente la tensión por la pendiente, ¿verdad? Y la pendiente, pues ya sabemos, ¿no?, es esta derivada que tenemos acá. Muy bien, entonces esta es la misma figurita, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos es que básicamente a nuestro elemento de cuerda lo mueve la diferencia entre la tensión vertical en el punto x y la tensión vertical en el punto x más delta x. Como no hay movimiento horizontal, vamos a asumir que las componentes horizontales de la tensión simplemente se cancelan, ¿verdad? Y nos quedamos únicamente con la componente vertical. Entonces, cuando nosotros evaluamos la tensión en la dirección u, ¿verdad?, evaluada en el punto x, eso es lo que significan estos corchetes, ¿no?, evaluada en el punto x. Entonces, como ya lo dijimos, es simplemente la tensión por la derivada, ¿verdad?, evaluada en el punto x. Entonces, si nosotros queremos ahora la componente vertical de la tensión en el punto x más delta x, el otro extremo, nuestro elemento de cuerda, pues lo que habría que hacer es tomar esta misma expresión, pero evaluarla en x más delta x, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es la tensión por la derivada, respecto de x, pero evaluada en x más delta x. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de expresión, nosotros ya sabemos que lo que hay que hacer es utilizar una expansión en series, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es aplicar la fórmula famosa de la expansión en series, en donde si hay que evaluar una función en x más delta x, ¿verdad?, que es lo que nosotros queremos hacer acá, pues básicamente lo que hay que hacer es evaluar la función en x más su primera derivada, evaluada en x, por dx. Con, ¿verdad?, el detalle que nuestra función f vendría siendo esta derivada que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta expansión, ¿qué es lo que nos queda? Pues resulta que la tensión tau evaluada en x más delta x va a ser igual a, aquí está, tau, ¿verdad?, y abrimos un paréntesis. Entonces, sería de evaluar la función que tenemos en x, ¿verdad? Pero, de nuevo, la función que tenemos ya es una derivada, entonces resulta que hay que evaluar la derivada en x más la derivada de nuestra función. Pero como nuestra función f ya es una derivada, entonces acá nos queda segunda derivada. Entonces, mucho ojo ahí con ese detalle, ¿verdad?, porque nuestra f ya es una derivada. Entonces, esta f' que queda acá, ¿no?, resulta ser una segunda derivada evaluada en x. y entonces esta expresión que está acá sería la tensión de la cuerda, pero en el extremo derecho de nuestro elemento de cuerda. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es la fuerza neta vertical actuando sobre nuestro elemento de cuerda? Entonces, pues lo que hay que hacer es sumar, ¿verdad?, la componente vertical en el extremo x y la componente vertical en el otro extremo. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues entonces sería, ¿verdad?, de encontrar la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto va a ser la tensión en el elemento en el extremo derecho menos la tensión del extremo en el extremo izquierdo, perdón, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es utilizar las expresiones que acabamos de calcular. Entonces, esta expresión en rojo, ¿verdad?, es toda esta expresión que está aquí entre paréntesis y la parte en azul, ¿no?, es esta que está acá. Entonces, cuando nosotros la sustituimos, lo que tenemos es esto, ¿verdad? El signo menos, ¿verdad?, definitivamente es por la dirección que tienen las componentes de la tensión. En la parte del extremo derecho, la componente horizontal, perdón, la componente vertical de la tensión va hacia arriba, mientras que en el extremo izquierdo esa componente va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que le colocamos acá un signo menos. Entonces, cuando la restamos, ¿qué nos queda? Pues vemos que el primer término se cancela y lo que nos queda es únicamente la parte que depende de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta vertical sobre nuestro segmento de cuerda es la tensión por su segunda derivada, ¿verdad?, por la longitud del elemento de cuerda. Entonces, esta expresión muy importante es la fuerza neta debida a la diferencia de orientación de las tensiones. Esto es lo que al final de cuentas hace que el elemento de cuerda se mueva, ¿verdad? Bueno, entonces, acá ya, básicamente, esta fue la parte difícil de encontrar cuál es la fuerza neta que mueve a nuestro elemento de cuerda. ¿qué es lo que sigue después? Bueno, como ustedes saben, conocemos la fuerza, ahora podemos encontrar el movimiento y ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la segunda ley de Newton a nuestro elemento de cuerda. Entonces, aplicamos fuerza igual a masa por aceleración para nuestro segmento de cuerda. Entonces, ya tenemos la fuerza, ya tenemos la masa, ¿verdad? Porque recuerden, voy a regresar acá, voy a regresar otro poquito más, dijimos, la masa del segmento de longitud de x es sigma por de x, entonces, tenemos la masa, ¿verdad? ¿Cómo expresamos la aceleración? Entonces, voy a regresar otro poquito, entonces, si tenemos la velocidad, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y entonces, ¿la aceleración qué es? Pues es tomar una derivada más de la velocidad, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, acá, para poder encontrar la aceleración, lo que hacemos es tomar una derivada más de la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda sería la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, esta derivada parcial de orden 2 es la aceleración. Entonces, cuando sustituimos los valores en nuestra segunda ley de Newton, ¿qué nos queda? Bueno, es fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza, ¿verdad? Es lo que habíamos dicho, tensión por la segunda derivada respecto de x, por dx, ¿verdad? Importante, la longitud de nuestro segmento de cuerda, por la masa de nuestro segmento de cuerda. La masa era la densidad por la longitud, ¿verdad? Entonces, sigma por dx es la masa y la aceleración que acabamos de decir acá es la segunda derivada de u respecto de t, ¿verdad? Entonces, vean, lo único que estamos haciendo acá es aplicar la segunda ley de Newton a un pequeño elemento de masa. Lo que cambia ahora es cómo expresamos todas estas cantidades relevantes para describir el movimiento. Entonces, ahora lo que hacemos es simplificar un poco. Vemos que el diferencial de x se cancela de ambos lados de nuestra igualdad, ¿verdad? Nos queda de esta manera y lo que vamos a hacer ahora es dividir todo dentro de la tensión tau, ¿verdad? Y traer este término para el mismo lado de la ecuación para que nos quede de esta manera. Entonces, lo que notamos acá es que acá tenemos sigma sobre tau. Esta cantidad tiene básicamente unidades de velocidad si la escribimos de esta manera. Entonces, le llamamos c a esta cantidad a la raíz cuadrada de tau sobre sigma, tensión sobre densidad lineal. Entonces, esta cantidad resulta ser una velocidad y vamos a ver más adelante que es la velocidad de propagación de la onda. Entonces, esa velocidad con que la onda viaja a lo largo de la cuerda depende de la tensión, ¿verdad? Es decir, mientras más tensa la cuerda, más alta es la velocidad y depende también de la densidad, ¿no? En este caso, inversamente. Entonces, mientras más liviana la cuerda, ¿verdad? Sigma es más pequeña y más alta es la velocidad. Si es una cuerda muy gruesa, esa velocidad es más baja y noten ustedes, ¿no? Si ustedes tocan guitarra, hay cuerdas que son más gruesas y cuerdas que son más livianas y de eso depende mucho definitivamente el tono que produce la cuerda. Entonces, si nosotros llamamos c a esta cantidad, pues podemos sustituirla en nuestra ecuación y con eso básicamente llegamos a la ecuación de onda. Entonces, acá nos queda uno sobre c cuadrado, ¿verdad? Por la forma en la que definimos c, ¿verdad? Y como no hay raíz cuadrada, ¿verdad? Por eso acá colocamos c al cuadrado y entonces a esto le llamamos nosotros la ecuación de onda unidimensional, ¿verdad? Entonces, características de esto es que es una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Es probablemente nuestra primera ecuación que encontramos en derivadas parciales con aplicaciones físicas, como en este caso la propagación de ondas. La deducimos como una aplicación directa de la segunda ley de Newton a una cuerda, ¿verdad? Es nuestro primer sistema que es un sistema de masa continuo en lugar de ser una partícula o un sistema de partículas y para resolver esta ecuación necesitamos información adicional. Esa información es la siguiente, necesitamos lo que llamamos condiciones iniciales, así como cuando encontrábamos el movimiento de una partícula necesitábamos saber su posición inicial y su velocidad inicial, acá nosotros necesitamos lo mismo, lo único es que necesitamos saber la posición inicial de cada punto de la cuerda, entonces, es decir, necesitamos especificar u para cada x y eso básicamente es una función u sub cero de x y también necesitamos especificar la velocidad inicial de cada punto de la cuerda y esa es una velocidad que depende de x, ¿verdad? Entonces, x nos dice de qué punto de la cuerda estamos hablando. Entonces, estas dos funciones necesitamos proveerlas, ¿verdad? así como dábamos la condición inicial para una masa puntual y adicionalmente necesitamos lo que llamamos condiciones de frontera y esto lo que significa es que necesitamos especificar qué sucede con los extremos de la cuerda. Entonces, como nosotros dijimos que los extremos están fijos, nuestras condiciones de frontera son bastante sencillas, es decir, que la posición u en x igual a cero, ¿verdad? Ese es el extremo izquierdo de la cuerda para cualquier instante de tiempo es igual a cero, ¿verdad? Es decir, no se mueve, que era otra de las suposiciones que nosotros hicimos, los extremos están fijos. Igual el extremo derecho, ¿verdad? u cuando x vale l que ese es el extremo derecho de la cuerda para cualquier instante de tiempo es igual a cero, ¿verdad? Entonces, condiciones iniciales y condiciones de frontera según la teoría matemática formal detrás de este tipo de ecuaciones es algo indispensable para poder encontrar una solución única a esta ecuación. Entonces, ya dedujimos la ecuación de movimiento, ¿verdad? Es esta. Vamos a necesitar estas condiciones iniciales y condiciones de frontera que las asumimos conocidas, Si no, no podemos seguir nuestro análisis. Entonces, una vez que tenemos nuestra ecuación y nuestras condiciones, ahora necesitamos un método para encontrar una solución a nuestra ecuación de movimiento y eso es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente clase.